Y desde el puesto de operación de la Cruz Roja y junto al COE en este operativo, Willy Rodríguez en este año 2022, redoblando nuestra responsabilidad y compromiso con salvar vidas y con retornar sanos y salvos este próximo lunes, entramos con el contenido y los invitados del día de hoy y recibimos en esta mesa al Ministro de Obras Públicas de la República Dominicana, el ingeniero de Ligna Ascensión y el general Vázquez Espínola, el director de la Comisión Militar y Policial, la Comipol, que precisamente emana de la ley del Ministerio de Obras Públicas y que desde su inicio la Z101 ha sido un gran aliado para siempre promover sus actividades, ver y por supuesto demostrar ante el país la eficiencia de esta importante agencia con la que cuentan los ciudadanos dominicanos. Así las cosas, damos la bienvenida a estos dos grandes servidores públicos que de inmediato van a compartir con nosotros las informaciones, los acontecimientos acaecidos en las primeras jornadas del operativo y por supuesto las preguntas de nuestros compañeros en este gobierno de la mañana especial que tenemos el día de hoy. Comienzo dándolos buenos días al Ministro de Ligna Ascensión. Muy buenos días, amigo José Luis, buenos días a todo este grandioso equipo, don Álvaro, don Bienvenido y recordando siempre la memoria de don Willy Ruiz. Muy complacido de estar aquí con ustedes, compartiendo con la ciudadanía en una ocasión tan especial en que se celebra uno de los acontecimientos más grandes del mundo de Ochirente, del mundo cristiano y sobre todo por lo que significa este gran asueto de Semana Santa, el desplazamiento de millones de personas. Y aquí podemos hablar de millones de personas que se trasladan hacia distintos tipos del país y que instituciones como la nuestra, que tienen que prestar un servicio, garantizar la seguridad y garantizar la asistencia a quienes se desplacen, y también es grata la ocasión poder compartir con la ciudadanía y con ustedes lo que estamos haciendo y lo que hemos programado hacer durante todo este largo fin de semana. Ministro, buenos días. Para nosotros es un honor recibirle otra vez en el gobierno de la mañana y sobre todo muy contentos como equipo, como programa, como empresa de continuar en esta alianza entre la Z101, el Ministerio de Obras Públicas y todas las autoridades, porque se trata de que entre todos juntos, sobre todo en ocasiones tan especiales como esta, pues nos empeñemos en proteger a la ciudadanía, en proteger a la población y básicamente en salvar vidas. Yo estoy mirando aquí esta cantidad de unidades que tenemos hoy aquí de la Comisión Policial, Militar y Policial, la Comipol, y me gustaría iniciar preguntándole a usted, lo que habitualmente ocurre en nuestro país es que cuando llegan unas autoridades nuevas a una institución, descontinúan lo que ya estaba establecido y entonces comienzan a aplicar un librito nuevo y a veces servicios que son básicos y bien valorados, se desmontan. Nosotros hemos visto en su administración todo lo contrario, un reforzamiento absoluto a la Comisión Militar y Policial y a mantener este servicio que ha sido tan bien valorado por la población dominicana. Y nos gustaría que usted nos diga exactamente qué lo animó a asumir esa actitud frente a la Comipol, frente a la Comipol, frente a lo que es obra pública de cara a brindar servicio a la población dominicana. Bueno, bien, Rosendo, mira, para nosotros y para el gobierno en sentido general, el presidente Abinader cree en la continuidad de Estado. El Ministerio de Obras Públicas hemos asumido ese compromiso de continuidad del Estado, de romper con una inveterada costumbre que había o ha habido en la administración pública donde cada incumbente reempieza a desarrollar iniciativas y a descontinuar las que sus anteriores desarrollaban. En ese aspecto, nosotros en las distintas áreas del Ministerio de Obras Públicas, las cosas que considerábamos que funcionaban de modo adecuado, que funcionaban de modo correcto, las hemos asumido. Lo mismo, lo propio hemos hecho con los contratos, hemos hecho con las obras que se venían desarrollando y muy particularmente con este servicio que siempre hemos dicho y hemos reconocido que fue y ha sido una iniciativa importante. No solamente nos comprometimos con mantenerla, sino que le hemos estado impregnando una mejoría continua, que la hemos estado adaptando, que hemos estado a partir de ella desarrollando nuevas iniciativas, nuevas inventivas a los fines de poder mejorar el servicio y aumentar su cobertura. Y con mucha satisfacción hemos recibido innumerables testimonios de ciudadanos que agradecen este servicio. Y decía que recientemente he tenido dos experiencias que nos llenan de mucha satisfacción. Y fue que recientemente, estando en Colombia, cuando refería sobre este servicio, ya, ya tenían conocimiento y nos preguntaban de cómo lo desarrollábamos. Y muy recientemente hemos recibido una comunicación del Ministerio de Obras Públicas de Trinidad y Tobago donde nos solicitan que les invitemos a conocer la experiencia de la asistencia vial en las carreteras con la finalidad de ello poder implantar un servicio de esta naturaleza. Esto dice muy bien del país, dice muy bien del trabajo que cientos y cientos de hombres y mujeres militares, otros del cuerpo policial y de civiles, bajo la directriz del general Vázquez Epínola, desarrollan esta labor, una labor totalmente con compromiso, totalmente gratuita, con niveles de calidad óptimo y que con tanto empeño desarrolla el ministerio y para los que no escatimamos esfuerzos ni recursos en mantener el servicio que nos acerca más a la ciudadanía de un modo directo. Ingeniero de Ligna Ascensión, Ministro de Obras Públicas, en el día de ayer ustedes realizaron la apertura de manera temporal del elevado que forma parte del distribuidor que ustedes están construyendo aquí en la autopista de las Américas en la zona de Andrés Boca Chica. ¿Por cuántos días va a estar abierto este elevado y cuándo estará terminado definitivamente para uso de los que usan esta importante vía? Mira, Nayib, hemos dicho de modo provisional porque se continúa trabajando debajo, pero ya el cruce, su cruce, estará permanente porque solamente nos faltan las partes de los retornos para la canalización del tráfico local y es, digamos, trabajo de 30 a 45 días, pero ya el paso por el elevado se va a mantener ya de modo permanente. Ingeniero de Ligna Ascensión, una satisfacción extraordinaria tenerlo acá como siempre. Hoy nos levantamos de madrugada y recorrimos parte de la autopista 6 de noviembre y el tránsito hacia el sur hoy es tremendo. Nosotros tenemos dos peajes que nos comunican con la región sur y el peaje que nos comunica con la región norte. Recientemente usted habló de la ampliación de esos peajes porque el flujo de vehículos es demasiado grande. Ya incluso el embotellamiento, a las 6 de la mañana llegaba prácticamente la estación de combustible. ¿Cuándo comienzan esos trabajos? Y si hay algún nivel de plan de acción expedito para estos días que hay tanta acumulación de vehículos en nuestra carretera. La RD Vial, que es el fideicomiso que maneja el sistema de peaje de la República Dominicana ya en su totalidad, porque inclusive hemos entrado a operar, el fideicomiso ha entrado a operar los peajes de la carretera de Samaná, de la autopista del Nordeste o Juan Pablo II. Se han tomado la medida de, como ustedes podrán ver aquí, la canalización, los carriles, la canalización a través de la colocación de conos se ha ampliado para que la transición sea mucho más larga al momento de llegar a las estaciones de peajes. Y aprovechamos aquí, inclusive, y le señalamos a los ciudadanos que están todavía a tiempo de adquirir el paso rápido que facilita y agiliza su paso por los peajes, porque no tienen que estar pagando, no se tienen. También pedirle a la ciudadanía que traten de venir con menudo, porque cuando se hace el cambio, 8, 10 o 15 segundos que se pierda por vehículo, se traduce en lo que se llama el efecto de cola y cuando ya vienen 10 o 15 vehículos, ya la demora no es de 10 segundos, sino ya es de un minuto y así sucesivamente. Pero para estos fines se ha dispuesto de una buena cantidad de efectivo. habrá un personal de eje de vial que estará en las filas cobrando el peaje con anticipación de llegar a la estación a los fines de dejar subir las barras y poder agilizar el flujo. Estas son las medidas que se han tomado, pero sabemos que la cantidad de vehículos que se habrá de desplazar, señores, después de un confinamiento de dos años, es la primera Semana Santa que se va a desarrollar sin este confinamiento. Y conversábamos José Luis y yo, el efecto que se produce, me decía José Luis, es parecido como cuando los niños, cuando éramos niños y salíamos o a recreo o no íbamos para la casa que se sale de modo desalborotado. Así es, así es. Sin embargo, estamos tomando las medidas para que el impacto sea lo menos posible. Ministro, el día de ayer nos trasladamos a Santiago y lo hicimos tipo 5 de la mañana, todavía muy oscuro. Y nos encontramos de nuevo con la situación de la carretera Duarte, la autopista Duarte. Sin las señalizaciones, sin la iluminación necesaria y requerida para que las personas que transitan por ahí en horas, por ejemplo, nocturnas y muy temprano en la madrugada, que todavía el sol no ha salido, puedan hacerlo con seguridad. Muy oscuro, muy oscuro, entre otras situaciones que no tienen que ver con su institución, porque se trata del tema de que tampoco había ninguna unidad, por ejemplo, que llamara la atención y detuviera a las patanas que siguen transitando sin luz. Pero en el caso específico del ministerio que usted representa, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de las señalizaciones y la iluminación en la carretera Duarte? Mira, Julieta, estamos interviniendo la autopista Duarte y sería bueno que nos señalara específicamente el tramo, porque ya hay tramos que hemos concluido. Por ejemplo, el tramo de la Vega-Santiago está totalmente concluido y allí la situación es distinta y, digamos, pudiéramos decir que casi desde Controva hacia Santiago se está bien avanzado. El trabajo de conclusión de la autopista Duarte es un trabajo que nos tomará aproximadamente, ya con el tiempo que ha transcurrido, debe tomarnos dos años para poderla terminar los 165 kilómetros desde Santo Domingo hasta Santiago. De modo provisional... El tramo de ahí de Villalta, gracias a Caotica. Es que por ahí todavía no hemos intervenido, Julieta. Ahí inclusive continuamente se coloca pintura acrílica de modo provisional a lo que se interviene. Inclusive por aquí está el director de señalización del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Efraín Marte, que hay unidades que están colocando de modo provisional algún tipo de señales preventivas, igual también que marca en el pavimento. Pero es de modo provisional porque esta área, Julieta, todavía no la hemos concluido. Esperamos a finales de año ya estar por lo menos hasta Piedra Blanca, tener lista la autopista hasta Piedra Blanca y poder conferirle la seguridad que esta importante vía de la República Dominicana amerita. Hay áreas, como tú podrás ver, en la Penda. Ya en la Penda se hizo allí todo un retorno. Ha habido cierres. Creo, general, que más de 40 y tantos, 63 cierres ilegales se han producido de ciento y pico que hay, todavía restan mucho. Hemos ido avanzando en la medida que el tiempo y que la propia ejecución de los trabajos nos permite avanzar. Sabemos que deberemos de reforzar y lo haremos próximamente con más frente de trabajo a los fines de poder acelerar el ritmo de los mismos. Ministro, hay una preocupación por relación a la avenida del Nordeste. Sabemos que es parte de la responsabilidad de R.D. Vial, pero usted como órgano rector y partícipe de ese fideicomiso especial tiene algún tipo de incidencia. Y es que a raíz de que pasó al Estado esa vía pública, bueno, pues pudiera descuidarse. ¿Qué medidas se están tomando para que esa vía se mantenga en condiciones óptimas para el tránsito adecuado de la ciudadanía que hace uso de ella? Mira, Conde, no solamente la autovía del Nordeste, sino todas las vías nos estamos ocupando. Ustedes pudieron haber visto las condiciones, digamos, de acondicionamiento en que está esta vía. En que todo el tramo hasta aquí tenemos unidades permanentemente de mantenimiento vial en el desbroce, en el corte de la maleza y en la limpieza de las vías. Hay momentos, sobre todo por el tema de las lluvias, en estos últimos meses la lluvia ha sido frecuente y más en esa área que hay una lluvia frecuente que pudiera haber algún nivel o algún punto que haya que tener una intervención especial. Pero hay brigadas de modo permanente que están en el acondicionamiento de esta vía y ustedes pueden estar seguros que nosotros la mantendremos en niveles de operación igual o superior a como lo tenía la empresa que lo tenía concesionada porque nos hemos estado concentrando. Encontramos la vía con determinados niveles también de deterioro. Se hizo todo un levantamiento y estamos procediendo a resolver esas situaciones que encontramos, no solamente en esa autovía. Yo puedo a ustedes garantizarles que el estado de nuestras principales vías troncales en cosa de cinco o seis meses será muy distinto a las condiciones en que la encontramos. He puesto hasta la propia comisión militar y el general Vázquez puede ampliar sobre ello hacer un gran levantamiento del estado de las carreteras a los fines de poder intervenir. Y tengo una supervisión cruzada, la supervisión propia como el auxilio que nos prestan las unidades que están permanentemente en las vías y que nadie como ellos conoce mejor el estado de nuestras carreteras. Señor Ministro, la ingeniería Vigal encuentra, vamos a decir, muchas innovaciones, muchos aspectos con los que ayuda, se ayuda y conduce mejor. A sus usuarios, por ejemplo, el ojo de gato, esta instalación que se hace en el suelo y que refleja la luz de los propios vehículos y que también en el aspecto que preguntaba Julieta sobre señalización e iluminación, uno extraña en algunos, vamos a decir, segmentos de carretera. Mi pregunta es, ¿sigue siendo todavía ese tipo de instalación útil, precisa, está dentro de los planes volver a colocarla? Porque señores, en algunos lugares somos terribles los ciudadanos. Se ha quitado, a veces se roban, no sé para qué. Segundo, he visto algunos, un modelo de reductores, ustedes conocen las bandas, que es distinto a otros modelos de reductores que son un poquito más invasivos, que son un poquito más fuertes con las gomas de los vehículos. Esas estructuras también, ese tipo de ayuda hacia la estructura vial, se va a colocar más. ¿Cuál es el modelo, el estilo que le gusta más a esta gestión de colocar allí en lugares donde son necesarias estas cosas para ayudar, insisto, a este tema de preservar vidas? Los reductores de velocidad y, por supuesto, ¿qué se va a hacer en algunos segmentos de carretera con los famosos policías acostados, sobre todo, pienso en Mao y Monte Cristi? Mira, uno de los grandes compromisos que tiene esta gestión que tenemos es precisamente el de la seguridad vial que está muy asociado a la señalización, a las señales restrictivas, de carácter informativo. Estamos en este momento desarrollando un amplio plan, un amplio programa de señalización vial. La verdad es que encontramos el país con muy escasa, con escasa señalización vial. A estos fines estamos trabajando, comenzando con Santo Domingo. Tú podrás haber observado el Estado, que inclusive ustedes y distintos medios se hicieron eco del Estado deplorable en que estaban las señales informativas tipo Pórtico en avenidas como la 27 de Febrero, como la Kennedy. La hemos sustituido todas y estamos colocando la propia señalización de esas vías que ustedes recordarán el Estado en que estaban no hace mucho tiempo y lo propio hemos estado desarrollando en la Autovía del Este y en varios puntos del país. Inclusive, en estos momentos, estamos incrementando y con varios procesos de licitación para la colocación de señales, igual también que de baranda. Por aquí está Efraín Marte, que ojalá pasara por aquí brevemente. Ellos acaban de llegar de un congreso de tecnología. Efraín, yo quisiera que tú nos ampliara lo que estamos haciendo en materia de señalización, lo que está programado ejecutar y lo que está en proceso realizar.